Quise, quise, quise mucho Y por eso ahora no quiero pensar Que cuando alguien se enamora Siempre, siempre, siempre así le pagan mal Quise, quise, quise mucho Y el destino ahora en forma de mujer Se ha burlado y se ha marchado Y a mí me ha dejado ya sin su querer Tu recuerdo para siempre, amor Una huella de dolor dejó Mientras viva jamás volveré A creer en promesas de amor Quise, quise, quise mucho Y el destino ahora en forma de mujer Se ha burlado y se ha marchado Y a mí me ha dejado ya sin su querer Tu recuerdo para siempre, amor Una huella de dolor dejó Mientras viva jamás volveré A creer en promesas de amor Quise, quise, quise mucho Y el destino ahora en forma de mujer Se ha burlado y se ha marchado Y a mí me ha dejado ya sin su querer Y a mí me ha dejado ya sin su querer ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos